10 razones para salir a marchar este miércoles 6 de marzo, por la democracia y la libertad. Primera, la paz total solo ha traído miedo e inseguridad. La muerte de líderes sociales y las masacres están disparadas. Durante el periodo de Gustavo Petro se han asesinado 234 líderes y se han registrado 131 masacres, dejando a más de 400 víctimas mortales. El secuestro y la extorsión han aumentado en 50% y la inseguridad en las ciudades es insoportable. Exigimos a Gustavo Petro que tenga una política de seguridad. Segunda, la democracia y la separación de poderes están en riesgo. El reciente ataque a la Corte Suprema pone en riesgo la independencia de poderes, que es un muro de contención a la extralimitación y el abuso de poder de Gustavo Petro. A su vez, el atalante autoritario del presidente aumenta el riesgo de un gobierno que desconoce los derechos humanos y pone en riesgo a los colombianos. Exigimos a Gustavo Petro que se respete la independencia de poderes y se garantice la libertad. Tercera, mientras el gobierno debilita la fuerza pública, empodera a los criminales. En un año y medio, los grupos criminales han avanzado en el control territorial de 400 municipios, es decir, el 30% del país está controlado por el ELN, las FARC y el Clan del Golfo. Exigimos a Gustavo Petro apoyar y fortalecer a las Fuerzas Armadas y defender a los colombianos. Cuarta, el costo de vida cada vez es mayor y los ingresos no alcanzan. Durante el gobierno de Gustavo Petro, la gasolina ha aumentado en más de 5.200 pesos, los alimentos han aumentado en un 13%, los peajes en 10.5%, la electricidad en un 25.4% y el arriendo de vivienda urbana en 9.5%. Mientras tanto, el desempleo también aumenta y ya llegó al 10.8% mayor al que recibió Gustavo Petro. Exigimos a Gustavo Petro que frene las decisiones que están empobreciendo a los colombianos. Quinta, la incertidumbre está destruyendo por completo al sector productivo. El gobierno de Gustavo Petro persigue al empresario y al emprendedor, desincentiva la inversión, pone en riesgo la propiedad privada y se opone a la libertad económica. Exigimos a Gustavo Petro que se estimule la inversión y se proteja al sector productivo. Es la única forma de generar empleos y acabar la pobreza. Sexta, el ataque a la construcción de vivienda y a las obras civiles está paralizando el país. La construcción de vivienda ha caído en más de 28% y la construcción de obras civiles en 15%. La crisis generada por este gobierno en estos dos sectores va a generar una pérdida de más de 180 mil empleos en este año. Séptima, nos están robando el país. El despilfarro, la burocracia y la corrupción están desbordadas. Los lujos y viajes y privilegios de Petro, su esposa y altos funcionarios son un despropósito. Mientras a las familias colombianas no les alcanza la plata para cubrir sus necesidades, Gustavo Petro se ha dado una vida de rico con nuestros impuestos. Octava, en este gobierno es mejor ser bandido que buen ciudadano. Mientras a los jóvenes les roban su futuro, las oportunidades de estudiar, trabajar, tener salud o pensión, a los criminales les pagan un millón de pesos por no matar. Esto lo único que hace es incentivo a la violencia e invierte los valores de nuestra sociedad. Le exigimos a Gustavo Petro que las oportunidades sean para las víctimas y para la gente que está dentro de la legalidad. Novena, la libertad de prensa está bajo amenaza. Petro ataca, desprestigia y estigmatiza a los periodistas que no lo aplauden ciegamente. Ante la crítica, el presidente responde con infamia. Le exigimos que respete la libertad de prensa porque sin libertad de expresión no hay democracia. Décima, las reformas a la salud, pensiones y laboral son inconvenientes y antisociales, le hacen daño a los ciudadanos. La reforma a la salud, por ejemplo, condenará a las personas de menores ingresos a la enfermedad o a la muerte. Acabará un sistema mundialmente reconocido que, claro, necesita cambios, pero no puede ser destruido. La reforma pensional es una gran estafa y funcionará como una pirámide. Al final, le robará los ahorros a 18 millones de colombianos. Y por último, la reforma laboral, que acabará con 540 mil empleos formales de acuerdo al propio Banco de la República. Le exigimos a Gustavo Petro que mejore y cambie lo que no funciona, pero no que destruya lo que sí sirve. Los esperamos. Es la hora de los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.